El pequeño Ramoncito era un niño, un juguetón Al cumplir los cinco años le compraron un balón En el campo de su barrio era todo un campeón Sus amigos le gritaban dale duro y mete gol Dale Ramón, dale Ramón Chuta más fuerte para ver si metes gol Dale Ramón, dale Ramón Chuta más fuerte que eres todo un campeón Ha crecido Ramoncito y ahora le dicen Ramón Juega mucho a este muchacho, qué alegría, qué emoción Sus jugadas favoritas causan gran admiración Ha fichado en el equipo de primera división Dale Ramón, dale Ramón Chuta más fuerte para ver si metes gol Dale Ramón, dale Ramón Chuta más fuerte que eres todo un campeón ¡Gracias! Gracias por ver el video